Es de los mejores videos que he visto, ya tengo que decirlo Estoy flipando Que guapos, es que siempre pasa lo mismo Si este video llega a 15.000 likes Haré una segunda parte Pero reaccionando a GaleBank O sea, a grupos de chicas Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo video Vale, llevaba mucho tiempo sin subir video Pero entre que estaba enfermo, bueno, un montón de cosas que me han pasado No me ha dado tiempo a subir video Vale, como veis en el título Por fin, después de un año Reaccionando a K-pop Pero este va a ser especial, ¿por qué? Porque va a ser especial de boy bands O sea, grupos de chicos Porque os pedí el otro día en Instagram Que si no me seguís, ya me estáis siguiendo Os pedí por favor que me dijerais canciones de grupos de K-pop Que nunca había reaccionado y demás Entonces he visto que la mayoría era grupo de chicos Y digo, pues voy a hacer especial Video de chicos, de boy band Así que, si este video llega Así por pedir, no sé, a 15.000 likes Es que es mucho, a 10.000 Bueno, si llega a 10.000 Haré una segunda parte Pero reaccionando a girl band O sea, a grupos de chicas Pero si llega a 15.000 Pues igual se avecina una coreografía muy pronto Porque como sabéis Tengo varias coreografías Subidas en mi canal de K-pop Así que si le dais a like y a tope Pasárselo a vuestros amigos Muy pronto tendréis nuevo video de baile Y de reaccionando a girl band Y a todo Yo creo que empezamos cuanto antes Que no se os olvide suscribiros a mi canal Yo me espero lo que haga falta No pasa nada Y no solamente eso Sino activar la campanita Por favor, mirad La campanita ¿Os acordáis? Pues tenéis que activarla Para que os avise de los nuevos videos Dicho esto Tengo Uy Iba a meterme esto por aquí Tengo muchas ganas de reaccionar a estos grupos Porque hay muchos que no los conozco Por cierto Habéis visto la camiseta especial para el video de Boy Band No sé si estoy gritando ya o no Porque no me escucho Pero vamos Primer grupo se llama Es que ya me pasa lo de siempre Que no sé si es el nombre del grupo O el nombre de la canción Vale, es el nombre del grupo Seventeen Pero bueno, entre paréntesis Se expone Getting Closer Así que imagino que es el título Un televisión parpardeando The Ring La película Uh, son muchos Que guapos Es que se me pasa lo mismo Uh, ese es guapo Bueno, todos son guapos Es que quiero hablar, pero Quiero estar pendiente Yeah Rollazo de canción, eh La coreografía me encanta El vestuario ese negro Eh, me flipa Uh, que guapo este también Buah, es que vaya producción, eh Con el fuego y todo Es que me mola muchísimo el video Todos bailan súper bien Siempre en todos los grupos O por qué bailan todos bien No entiendo Momento bajón Como siempre El de los agudos Guay Que guapo el de abajo Vale, para empezar tengo que decir Que me ha flipado O sea, ya me parece como complicado Que superen esto La verdad O sea, me parece muy guay Tanto el video Como vestuario Como os he dicho Como la coreografía Todo en general Muy guay Esta canción ya me la estoy descargando Aquí en el iTunes este Va a escuchar la bucle Siguiente video Es de Monsta X X Que ya reaccioné una vez a ellos Es que si no habéis visto mis videos De Reaccionando a Kpop No sé qué estáis haciendo Viendo este Porque es que tengo bastantes Y de hecho hay uno Que está a punto de llegar Al millón de visualizaciones Bueno, dicho esto De Monsta X Esta canción se llama Follow Uh, que guay el sitio Como mola Eh, vestuario me flipa también, eh Wow Eso sí, no gana patintes, eh No quiero hablar aún, eh Que quiero escuchar Las lentillas Parece un poco eurovisiva la canción Me pega para eurovisión Eh, tengo que decir Que todos siguen como la misma estructura Un poco De... Empieza más así El distributor peta mucho Pero funciona Funciona muy bien Lo que yo no entiendo Es que siendo tantos Después si en una actuación En un bolo les dicen Mira, tenemos mil euros Para pagaros Entre todos Pues bueno Salís a dos céntimos Pero bueno Uh, joder Hola La escenografía Yo quiero ser él Y estar ahí en ese sitio Chaca, chaca, chaca Grandes, grandes, grandes Me ha flipado mucho Tengo que deciros que yo no soy Muy de grupos de chicos Suelo ser más de grupo de chicas Porque por mi gusto musical Me gustan más las voces de chicas El tipo de música de chicas Pero no sé yo Porque es que de verdad Que los dos temazos Que hemos escuchado Muy guay El siguiente se llama Stray Es que no se pronuncia en inglés Stray Kids La canción Levante Se publicó hace poco Hace un mes y algo Efectos especiales Caras guapas Es que todo este rollo coreano Es que no me puede gustar más Qué bonito el sitio, eh Me flipa con el cielo reflejado Ay, qué mono ese Con la boina Yeah El vídeo me gusta mucho La canción menos Es como Pero me gusta también Porque es como diferente A las otras Esta, por ejemplo Puntito en la boca Porque no sigue la estructura típica De subidón Baile, baile, baile Esta es como más relax Pero me gusta Es diferente Me parece muy original el vídeo Muchísimo Como muy mágico, ¿no? La puerta esa El portal este Parece que es como mágico Wow Eh, qué voz Qué mono el de la boina, eh Vamos al siguiente grupo Que es Atiz O Atez No lo sé Porque ya era al cine una vez Y tampoco sabía decirlo Así que Ateez La canción Esta es otra Por supuesto Se llama Wonderland Tiene muy buena pinta ¿Maldas expectativas? Puede ser Igual después No me gusta tanto También puede ser Yo, sinceridad Ante todo Si me gusta lo digo Si no Pues lo diré también Uh Joder Es que ya empieza Ya empieza Ya empieza En la base Salvo más Las pintas de él Leopardo Eh, vestuarios Eh Lo sabía Ganadores Me flipa la base Eh Uh Eh Uuuh La voz, ese Creo que ya lo dije una vez Uy, bajón de repente No me lo esperaba Es de los mejores vídeos que he visto Tengo que decirlo Eh Eh Si sabía que estoy flipando ¿Qué es esto? Todo O sea La canción Temazo Es que este momento De las cadenas Creo que lo he hecho muy bien No sé Cuando edite el vídeo Que es Como Eh Super ejército Anormal Que guapo Es aquí al final Vale Ahora en serio Me parece Creo que el mejor vídeo Clip que he visto Nunca Guapísimos La coreografía La escenografía Los escenarios Del vídeo Es que estoy flipando De momento Mi número uno Vamos al siguiente Que es Bot 7 Y la canción Thursday Yeah, yeah, yeah Woohoo Es como muy light Claro Estoy comparado con el anterior La producción Y todo A ver Oh Esa de la jafa I like it I like it A lot A lot, a lot Eh Que moderno Hay Los bailarines Es que van muy sencillos Van con una camiseta Libre de su casa Blanca Y una gorra básica Hay que tener en cuenta La canción Como canciones Bien O sea Yo me la pongo en casa Y buen rollo Guay La canción mola Pero para que el vídeo Un poco sin más Sinceridad de todo A ver Tampoco la coreografía Me super entusiasma Y la voz de ese Me gusta Es que me suelen gustar Las voces graves Vamos a por el siguiente Que esto es lo que yo no entiendo A ver Por favor gente Explicármelo Aquí en los comentarios Necesito explicaciones Voy a leeros BTS Está sacando vídeos últimamente Pero es que pone como Intro Outro De lo de Map of Soul Que yo deducía Que Map of Soul Es como el álbum Es que no lo sé Estos son canciones O no son canciones Porque me ha salido algo Subido hace cuatro días Luego Outro Y no sé si es canción O va a ser rollo Como un teaser Entonces Explícadmelo Porque no para de sacar cosas BTS Pero no sé si Igan a ser videoclips Como tal Es que lo que yo no entiendo Que ya vi yo Otro Otro teaser de estos Pero no están todos juntos Entonces Es lo que no entiendo Y necesito saber Como vosotros Que estáis viendo este vídeo Si que sabéis Todo lo que pasa aquí ¿Quién nos informa? Porque yo sigo la cuenta de BTS Y no me entero Es que no sé como sabéis Que es una cosa y que es otra Aquí es que solo sale uno ahora Y no salen todos No entiendo Que guay el sitio, eh Obviamente Siendo BTS Los sitios de la cenografía Siempre es de esperar Que mola un montón Pero me descuadra eso Que no estén todos Hombre La música mola mucho Es muy pegadiza Es de O sea Estas trompetitas Y todo Es de temazo Temazo Que majo Es que es muy guay Una chica cantando ¿Quién es? En cuanto a canción Me parece Muy guay Vamos con el penúltimo Del día Que es TXT TXT Y la canción Pues está todo coreando Ahí veo Que entre paréntesis Pone Crown Que majos Que pequeñitos Parecen Parecen como muy niños ¿No? Lo que yo no entiendo Es porque Nunca había escuchado hablar de ellos Tienen un montón de visualizaciones Me mola el vídeo Como así colorido Y con Motion graphics De estos De rollo Como cosas El dibujo Y todo eso Me mola Me gusta Me gusta Y esta parte Así con fotogramas Me gusta mucho Que es otro rollo No tiene nada que ver La sensación Que me da De este grupo Y es que Les veo muy pequeños Pero que pueden Petarlo mucho más No sé cuánto tiempo Llevarán Ya os digo Que nunca los había escuchado Pero Preparaos Y son solo 5 A mi eso me gusta Porque te quedas Con todos siempre Cuando son De repente 10 Es más complicado Esta parte Me gusta mucho Tanto musicamente Como en el vídeo Ay que voy al final Que majos Me han caído como súper bien Vale pues yo creo Que ya Vamos a ir A los últimos De todos Que son Vamos a ver Como se llaman XO XO Y la canción se llama Call me baby Bueno 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 Conchazos Wow Que voz más guay Y lo que he dicho antes Me gusta porque son 5 Bueno Son 5 o son más Son más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ¿O hay bailarines ahí? Ya no lo sé Me tendría que haber informado antes Wow, wow, wow ¿Qué? A ver, a ver Pausa Vale, un segundo Vamos a buscar Porque esto yo necesito saberlo Yo me gusta porque son 5 Y son 50 A ver ¿Cuántos son? 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7 Que me gusta un moreno Yeah, yeah, yeah No me he esperado esta parte Que guay Me gusta, me gusta Como canal es que ya me gusta Como vídeo Está bien Tampoco Fua, que súper vídeo Muy Michael ¿Ya está? Uy, que aborto se me ha hecho Para mí yo me quedo sin duda Con la Tiz Wonderland O sea Es que me ha encantado Así que ya sabéis Comentadme en este vídeo por favor Todos los grupos de Kelparns Que queráis que haga Para la segunda parte Y dadle a like Y compartidlo Porque si no Es que no voy a hacer Más segunda parte Si queréis que la haga Vale, si no, no Y no os olvidéis De suscribiros a mi canal Y nos vemos la semana que viene Con un vídeo más Mua Uy